Bueno, participantes, voy a llamar acá adelante a Mika, La Peque y a Kathy. ¡Qué bueno! Me imagino que estoy entre las buenas. Bueno, participantes, los platos en general ricos, no sé si extremos en gustos, algunos se destacaron más que otros. Queda casi obvio, pero muy merecido que ustedes tres suban al balcón. ¡Suben al balcón entonces La Peque, Mika, Kathy! ¡Ahora Mika, Mika, Mika! ¡Y Luca también! ¡Luca! ¡Arriba, vamos! Malcón, no lo puedo creer. Bueno, entonces Kathy, La Peque y Mika Biciconte entre las mejores tres.